¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludos a su amigo Andrés del taller servicio de reparo y tenemos este Chevrolet Corsa año 2003, motor 1.8 litros. El problema que tenía era... ya lo habíamos tenido aquí en el taller. El problema que tenía es que se desfasaba dos dientes porque el engrane de abajo del cigüeñal ya estaba... ya tenía muchísimo juego, la cuña, la cuña donde entraba en el cigüeñal ya tenía muchísimo juego. Ok, bueno, lo echamos a andar. Perdón, nosotros reparamos esa parte. Solamente apretamos, apretamos la polea y le indicamos al cliente a lo que se procedía. ¿Qué reparación se le tenía que hacer al carro? ¿Sale? Bueno. Así se lo llevó. Estaba exageradamente burro el carro. Ya con esa reparación quedó muy bien. Jaló precioso el carro y al mes presentó de nuevo la falla. Le dije, ¿sabes qué? Es de nuevo la falla del cigüeñal. Se desfasa dos dientes y se pierde la sincronización. Está burro. Y él decidió por su propia mano llevarlo a reparar. Lo llevaron a reparar. Se lo regresan. Bueno, perdón, ya está listo el carro. Le dicen, ¿ya está listo tu carro? Bien. Y ahora el problema que tiene es que se apaga. Se apaga el coche. Ahorita les explico qué pasa. ¿Qué tal amigos? Una disculpa. Bueno, les explico qué es lo que he estado viendo en este carro. Arranca bien. Tenía una fuga de vacíos y también tenía una aceleración alta que no se podía regular. Esa manguera era este codito que tenemos aquí. Este codito. Y esta manguera. Esta manguera estaba suelta. Ya checamos con humo de cigarro y fue todo lo que se le encontró de vacíos falsos. Bueno, aquí lo que hice fue poner unas agujas interceptando este foco LED para saber si hay pulsos de inyección. Y de este lado intercepte la chispa de la bujía número 2 hasta la bobina. Bueno, la bujía número 1 tiene muy poca, muy poca chispa. La bujía número 2 tiene más chispa. ¿Por qué? Porque se ilumina mejor el foquito. ¿Sale? Ahorita voy a hacer unas pruebas. Voy a echar a andar el carro. Y van a ver cómo destella este foco. Lo hice así porque en la primera bujía no van a notar el destello. En la segunda sí. Bueno, déjenme hacer la prueba. ¿Qué tal amigos? Seguimos con el diagnóstico de este Corsa 2003 motor 1.8. Pero estábamos comentando que la bujía número 2 tiene mayor intensidad la luz del foquito. Eso nos quiere indicar que la bujía número 2 tiene más intensidad de chispa o la tensión de chispas mayor. No lo quiero hacer con la bujía número 1 porque no van a observar. Buenas tardes. El foco de prueba, el foco LED sí lo van a observar porque sí se ilumina bien. Bueno, tengo el remoto. Vamos a echar a andar el carro con el switch en la posición de ON. Vamos a echarlo a arrancar. Ya arrancó. Y vean. Esta luz es continua. Yo la veo continua, pero la lente de la cámara es muy floja. Y este es el foco LED. Y este es el foco LED. Ya de forma presencial, conectando este foco LED, lo van a ver con más intensidad. Cada que ustedes aceleran, el pulso de inyección incrementa. La bobina corta. Ahí cortó, 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 cortó y pum, se apagó. Pero el pulso de inyección siguió. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la bobina está fallando. Sí tenemos su positivo. Tenemos el positivo de batería. Pero la bobina se muere. Sale uno de los síntomas para poder saber que la bobina está mal. Es la baja intensidad o la baja tensión que presenta en la bobina número uno. ¿Ok? Vamos a checar la intensidad de la bujía número cuatro. Del cable de bujía número cuatro. ¿Va? Continuamos. ¿Qué tal, amigos? Pues sí, efectivamente, efectivamente, la intensidad de la chispa de la bujía número cuatro es mínima. Ajá. Y sigue teniendo la misma falla. Vamos a darle de nuevo con el remoto. La intensidad de la chispa número cuatro es muy bajita. Ahí se cortó. Se cortó, pero el pulso de inyección sigue trabajando. Una. El sensor de cigüeñal está trabajando. Ajá. Ese sensor de cigüeñal le manda información a la computadora que está recibiendo los agujeros. Los giros del motor. Y la procesa y manda voltaje a la bomba de gasolina. Chispa. Perdón, pulso de inyección. Bomba de gasolina. Pulso de inyección. Y chispa. Pero en este caso se corta la chispa. ¿Por qué? Porque tenemos una bobina defectuosa. Si el sensor CKP estuviera dañado, no tuviéramos tampoco pulso. No tuviéramos pulso de inyección. Ajá. Entonces, aquí nos está fallando la bobina. Vamos a corroborarlo. ¿Sale? Esta bobina tiene tres cables. Tiene una alimentación de 12 volts. Ajá. Una alimentación de 12 volts. Y tiene los otros dos cables extra. Ajá. Ahí se ve. El de hasta arriba es positivo. Y los otros dos de abajo son señales de... Son señales para pistón 1 y 4, 2 y 3. Ok. Bueno. ¿Cómo lo vamos a probar? Con el osciloscopio. Vamos a traer el osciloscopio. Lo conectamos en cada uno de los cables. Y vamos a ver la señal que genera. Cuando se quiera apagar, nos debe de seguir generando la señal. Si de plano no genera señal, es porque sí, el sensor de cigüeñal puede estar mal. Pero se me hace raro que esté mal el sensor de cigüeñal cuando tenemos presión de gasolina y pulso de inyección. Sale. Vamos a checar eso. ¿Qué tal, amigos? Ya conecté el escáner. Perdón, el osciloscopio. En la señal primaria o en la secundaria de la bobina. Son tres cables. Y el último y el primero. El primero y el tercero son los que tienen la señal del... De la computadora para poder excitar la bobina. La bobina está bien. No tenemos ningún problema. Pulso de inyección también estamos bien. Alimentación a la bobina también estamos bien. Pulso de inyección también. Perfecto. Ok. Bueno. Vamos a echar a andar el carro. Bueno, les explico. Echar a andar el coche, empezamos a tener pulsos de inyección. Tenemos chispa. Tenemos chispa. Lo podemos ver aquí en el probador de chispa. Y tenemos señal de la bobina. Pero cuando se corta la chispa, la señal cae. Queda así como aquí. Y el pulso de inyección sigue. Y la alimentación a la bobina, que la intercepté aquí con el cable verde, aún sigue. Entonces, quiero presumir, quiero presumir que este carro se inmoviliza. Se inmoviliza, se pierde la señal de la llave o del inmovilizador. Perdón, de la antena, de la llave. De la antena o de la llave. ¿Sale? Bueno, vamos a ver la prueba. Ahí arrancó. Tengo pulso de inyección. Tengo señal de bobina. Y se mata. Si yo sigo acelerando, voy a tener pulso de inyección. Pero se mata la señal. Se queda así. Se queda muerta la señal y el inyector sigue. ¿Ok? Y ya no quiso hacer el detalle. Permítame un poquito. ¿Qué tal, amigos? Bueno, ya quité todo. Ahora me voy a cerciorar que no esté inmovilizado el carro. ¿Por qué? Porque hablando de inmovilizado, es cuando se debe de cortar la inyección, los pulsos de inyección, no la chispa. ¿Ok? Bueno, voy a revisar si a la hora o en el momento de sacar el motor no se haya pegado algún cable con otro de los inyectores o del arnés y no se esté causando este problema de que la bobina se corte. Aunque tenga positivo, algún cable de arriba de los inyectores se esté juntando y cause ese problema de apagarse. Entonces, bueno, vamos a quitar esta plaquita y vamos a revisar el cableado de los inyectores. Pero bueno, hasta aquí dejo este video. Vamos a seguir la segunda parte y continuamos. Dios los bendiga. Dios los bendiga.